...en la guerra mundial X ¿Por qué? ¿Aca había algo difícil? ¡Tal! ¡Esta que soy baboso, eh! Güey, concha de su madre ¿Esto ya estás descargando mierda? ¿Qué? Deja de descargar ni tu vaina, huevón ¿Qué estoy descargando? Si quieres pescar mierda, corre a pescar al río, mierda ¡Puta madre, güey! Que tengamos que comer, mierda ¿Por qué hay un paiche acá? Concha, su madre está al lab, mi streaming está al lab A ver, vi... ¿Quién se enseña a mi pico? ¿Qué? Es un paiche, peé Entonces se enseña a mi pico Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres ¿Están las de internet? ¡Están las de internet! ¡A mí también se me ha ido, peé mierda! ¿Quién? Dime, dime Solo dime No, pues, huevón Yo estoy jugando a buscaminas, mierda Tú jugando esta huevada ¿Por qué no es alcohol? ¿Por qué no es alcohol, coche? No, es que dejá de tomar, mierda Dime ¿Quién ha contratado el internet? ¿Yo? Listo Bájale las megas, bájale las megas Bájale, bájale Pon este, pon este, pon este calidad 7.20 el toque Bájale, bájale Déjame trabajar ¿Qué? Déjame trabajar Yo no estoy trabajando Tengo que ahorrar para mi futuro chivolo Que va a llegar cuando tenga 30 años Pero dejáme 30, 30, 30 Blu, blu, blu ¡Ajá, déjame, déjame! Escucha, escucha Escucha, escucha No, no No, paíche, no Tamares, peor de que un tiburón esta huevada ¿De verdad se te lajea tu internet? Sí ¿Quieres que apaga, hermano? Tú dime Yo, si tú piensas De corazón Yo apago O sea, me estás diciendo que eres un caballero Eso es lo que me estás diciendo Si te interrumpe, yo apago, hermano Por ti O sea, me acabas de demostrar que eres un caballero Yo voy a apagar esto Porque eres un caballero Y a mí me gustan los caballeros Te diré, felicito Muchas gracias Estás madurando Estás volviéndote un hombre El hombre que necesite esta casa Dejalo en labios de concha Muchas gracias Si no puedes Voy a ir a apagar yo tu internet Porque tú has dicho Que te vas a pagar, Richard ¿Qué chucha tienes de pescado, eh? Cachen de una vez No vamos a cachar, hoy No vamos a cachar Enfermo, enfermo Enfermo, eres un enfermo ¿Por qué tú no lo piensas cachar?